Tenemos que ser libres en la presencia del Señor, yo tengo que andar despotado de todo lo que yo pienso que está bien o está mal, un dualismo humano. Cristo nunca ha estado muerto, hermano, amado, amada. Lo que murió fue el cuerpo, pero nunca Cristo, Cristo no puede morir. Entre más murió la carne, más Cristo se manifestó. Es necesario dejar los dualismos, dejar las perspectivas humanas, lo que nosotros pensamos que es a veces correcto o no, como nosotros. Entre más murió la carne, más Cristo se manifestó. Cristo tuvo que hacer morir su cuerpo para que fuese manifestado en el poder de la atracción. Si no, no hubiese habido poder, si no, no hubiese habido revelación, no hubiese habido conexión entre nosotros y Él. Abraham engendró a Isaac, el hijo de la promesa, bendecido desde antes de nacer. Ustedes recuerdan que el Señor le dijo, te daré un hijo, ¿no? Y Él será una descendencia, ¿no? Y te bendeciré. Y hay un hijo de la promesa. Abraham, que no podía tener hijos. Mira, Abraham era una persona que no podía tener hijos. Ya tenía ya un problema ahí, pero sin embargo el Señor le ofreció la oportunidad de que podría nacer. Y nació Isaac, ¿no? Pero también a Isaac le llegó el hambre que le ocurrió a Abraham. Tiempo de crisis y tuvo que ir a habitar a la tierra de los filisteos en Gerar. Génesis 26. Dos, dice, y se le apareció Jehová, ¿a quién? A Isaac. Y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. El Eterno le dice a Isaac que no descienda a Egipto, ¿no? La Escritura no lo dice, pero es claro que el Padre Eterno estaba viendo el corazón de Isaac. ¿Quién estaba considerando por opción ir a Egipto a prosperar nuevamente? Egipto era una tierra donde uno podía ir a prosperar. Por eso es que la Escritura no lo dice, pero Isaac estaba considerando. Bueno, si no me sale acá y hay tiempo, creo que ¿a dónde me voy? Me voy a Egipto porque creo que vendo, puedo revender, puedo hacer, sembrar, hacer, y creo que puedo producir. Y el Señor le dice, sabes que no vayas a Egipto, no vayas a Egipto, corre a la tierra que yo te voy a decir para que prosperes. Es decir, en un tiempo de crisis nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor antes de ejecutar y tomar una decisión, sea lo que sea. Isaac necesitaba algo, tenía un problema con el dinero y necesitaba una solución para eso. El Señor le dice, no vayas a Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto es religión. Egipto simboliza religión. Egipto es la excusa del pasado y la intención de habitar en la tierra de los muertos vivientes. Hermano, ¿qué es eso de los muertos vivientes? Egipto es la tierra de los muertos vivientes, quiero que lo sepas. Porque en Egipto las personas son aquellas que respiraban la vida, pero estaban más pendientes de él más allá. Egipto era la gente que estaba más pendiente de la muerte, más se preparaban para la muerte, más pensaban en la muerte, que era el más allá. En Egipto no hay hoy, sino más allá, el futuro, la adivinación y la muerte. En Egipto no se puede conocer la voluntad del eterno. Egipto parece seguro, porque nosotros podemos ir a prosperar ahí, es religión. Pero en Egipto no está la voluntad del Señor, porque no se habita en él. Egipto es la ciudad de la incertidumbre del mañana. Quiero que lo sepas hoy. El reino es hoy. Egipto es la incertidumbre de lo que será, de lo que podría ser, de lo que pasará, pero ¿desde cuándo? Pensándolo en un hoy. Pero el reino es hoy. Hay soluciones para hoy. Y están en el reino, pero en Egipto tú vas a tener la incertidumbre del mañana. Y la incertidumbre del mañana es pensar qué es lo que va a suceder con mi situación. ¿Dónde voy a terminar? ¿Hacia dónde voy a ir? Es el mañana. Pero en el reino hay una solución hoy. Entonces el Padre le dice Isaac, habita en esta tierra. Y le dice en el versículo 3, a Gerar le dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu Padre. Envía a la tierra de Gerar. Habitó pues en Gerar, versículo 3. Y tú lees después, ¿no? Que le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Cuando sale Isaac, el Señor le manda otra tierra desconocida. ¿Qué es lo que sucede? Isaac no salió en una buena posición económica. Sin embargo, el Señor le estaba dando la promesa. Es decir, lo que tú escuchas ahora aparentemente pueden ser palabras. Pero en realidad es la voz de Dios, el mensaje de Dios que te va a direccionar para que tú te enfoques en lo correcto. Y ahí comiences a prosperar, sea un tema económico de recursos o sea un tema de creyente, un tema de fe. Vamos a verlo por partes. No importa, por un lado, dice aquí la iniquidad, porque se repite. Si tú lees el versículo del 7 en adelante, dice, los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, estuvo mirando por la ventana y vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Isaac va a esta tierra de los filisteos, está cargando la iniquidad de su padre Abraham. Y se repite la misma historia cuando Abraham va a Egipto con su esposa Sara y dice, no, voy a decir que es mi hermana, no, porque si dicen que es mi mujer, me van a agarrar, me van a matar, lo que dice, no. Y Isaac cuando va a la tierra de Gerard, se repite la misma historia. Con un tema de iniquidad, pero un tema de propósito y proceso también. Porque dice, no, mi hermoso, era muy hermosa Rebeca, su mujer. Y dice, si van a ellos a ver que es mi esposa, me van a matar. A lo mejor yo creo que es mi hermana para que me favorezca, no. Se repite la iniquidad, sí, pero sin embargo el Señor le estaba dando una promesa de bendecirlo en esa tierra. Es decir, hermano, amado y amada, que tú puedes hoy comenzar un proceso para salir de iniquidad, pero no necesariamente esperar que tus bendiciones sean en el mañana, sino puedes comenzar a ser bendecido desde hoy. Paulatinamente, porque el Señor te saca de iniquidad, sí, pero es un proceso. Pero puedes ser bendecido hoy. Hay una esperanza, hay una oportunidad para que al día de hoy nosotros podamos ser bendecidos, ser prosperados. Por eso quería que la mayoría estaca, porque el Señor me mostraba que han sucedido muchas situaciones, no solo a mí, sino muchos de los que están sentados aquí, no favorables aparentemente. Entonces dice, y sembró Isaac en aquella tierra, Gerard, versículo 12, fue a la tierra de Gerard, era la tierra de los filisteos. Y cosechó y Jehová le dio ciento por uno, dice, se enriqueció y fue prosperado y se hizo poderoso. Pero hubo envidia de los filisteos y cegaron los pozos de su padre Abraham con tierra. Es decir, fue minada la producción de Isaac, pues al no haber agua, sus animales morían. ¿Qué sucedió? Isaac fue, y el Señor lo bendijo y empezó a producir y fue poderoso. Pero los filisteos tuvieron envidia y empezaron a cegar los pozos. En la economía de esos tiempos, las personas eran criadores de ganado. Y al no haber pozos de agua, los animales se morían en el desierto. Es decir, que el pozo significaba sustento para sus animales, producción para que puedan vivir ellos. Y al comenzar a prosperar, al comenzar a tener, es decir, la primera oportunidad que tuvo, ¿qué sucedió? Se levantó el envío de los filisteos y empezaron a tapar los pozos de Abraham su padre, dice. Es decir, le quitaron la oportunidad de prosperar nuevamente. Su producción, ¿cuál es su producción? Algunos es su trabajo, algunos es quizás su trabajo, y algunos es quizás su trabajo, porque el trabajo es producción, o su negocio, que también es trabajo, es su producción. Pero a Isaac le fue minado eso, dice, por culpa de los filisteos. Y ahí es donde viene un periodo de segunda crisis. Isaac va sin nada a una tierra. Se esfuerza, trabaja, invierte su tiempo, su dinero, su familia. Y está progresando, y vienen los otros y les cierran los pozos. Y comienza nuevo desde cero. ¿Y qué sucede? Yo creo que hay gente que estamos en ese lugar, que algunos de nuestros pozos también han sido minados. Mira, yo no estoy compartiendo eso porque crea que es bonito, ¿no? Es decir, aquí el momentito, no. Para compartir esa palabra, yo estaba consultando al señor y me he dado cuenta que sí. Es para hoy, para la gente correcta. Hay muchos de los que estamos sentados en este lugar, que nuestros pozos han sido minados. ¿Cuáles nuestros pozos? Nuestra producción o nuestro trabajo ha sido afectado por algunas circunstancias. Yo estaba comenzando, y cuando yo le digo a usted, a mí no me interesa lo que algunos piensen. Yo estaba comenzando una buena producción económica, pero algo se levantó ahí y lo frenó, y lo rompió, y lo masacró, y lo destruyó. Y aparentemente ahorita es como que hay situaciones que dicen, ¿por qué pasó? ¿Por qué sucedió? Yo sería el menos indicado para hablarlo. Pero creo que en esto que el señor ha mostrado, hay una palabra que es más que eficiente, más que suficiente para nosotros, para que podamos estar bien enfocados al día de hoy. ¿Qué sucedió cuando yo subí al cerro y estaba ahí? Señor decía, señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? ¿Y sabes qué me dijo el señor? Juan Francisco. Juan Francisco, todo está bien. Y dice, señor, ¿cómo va a estar todo bien? ¿Cómo va a estar bien todas las cosas? Mira lo que está pasando el señor. Juan Francisco, todo está bien. Yo digo, ¿cómo es posible? Juan Francisco, todo está bien, hijo. Y es a raíz de esto que me dice Génesis 26. Y yo veo en Isaac esto. En la segunda crisis tú ves que el pozo es una oportunidad de producción con riesgo. Los pozos que ellos abrían, era para sustentar a sus animalitos, pero había un riesgo de qué, de que gente envidiosa como los filisteos, ¿qué haga? Se los tape. Imagínate tapar un pozo. El pozo es una construcción profunda, ¿no? Subterránea, y los llenaban con tierra. Es decir, lo hacían inútil, no servía para nada. No iba a producir nunca eso. El pozo, para ellos, es una oportunidad de producción, pero tiene siempre un riesgo. Es decir, nosotros tenemos la misma oportunidad de producción, pero siempre va a haber un riesgo. Hay muchas personas que a veces intentan algo y dicen, ¿por qué sucedió esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué pasó? Pero no se dan cuenta que todo tiene un riesgo. O en la misma vida, todo tiene un riesgo. Es algo diferente si uno es un valiente o uno es un cobarde de tratar con eso, que aún así con riesgo lo puede llevar quizás a algo feo, pero puede moverlo hacia algo más adelante o de que aparentemente quede ahí y ahí se fregó todo. El pozo siempre va a ser una oportunidad de producción. Algo me dice, mira, yo salí e hice esto y trabajé o estudié allá y aparentemente no me funcionó. Es una oportunidad de producción el estudiar, el trabajar, pero a veces no resulta. Y el riesgo es de que puede resultar y no puede resultar, porque todo es un riesgo. El pozo es una oportunidad de producción, pero siempre tiene un riesgo. Todo tiene un riesgo. La misma vida tiene un riesgo. ¿Riesgo de qué, hermano? Riesgo de caer en el pozo, anótalo. Riesgo de caer en el pozo. El pozo es una oportunidad de producción, puede ser tu trabajo o aquello que te esté produciendo, a ti te esté sustentando. Riesgo de caer en el pozo, es decir, amar más el pozo que al creador. El pozo es una oportunidad de producción para Isaac, para que puedan ser sustentados sus animales con el agua. Y al vender los animales, al vender su carne, o al venderlo como ganado, tenía dinero para sustentarse él y su familia. Pero corre el riesgo de caer en el pozo, que es decir, que el pozo a ti te absorba. Entonces, una vez metido dentro del pozo, tú amas más a tu producción que al que te ha dado la oportunidad de que se te inaugure el pozo. ¿Hay ese riesgo? Sí. Yo puedo ahorita agarrar y invertir dinero y hacer un montón de cosas, hacerme un millonario. Y hay un riesgo de que yo pueda amar más mi dinero que al creador. Sí lo hay. Hay ese riesgo. Y hay el riesgo de que sea tapado el pozo con tierra. Es decir, la tierra que es la misma envidia, odio o cualquier circunstancia imprevista. Es decir, el pozo, que es una oportunidad de producción con riesgo, tiene también el riesgo, no de que tú lo ames por completo, sino de que alguien ven y te lo estropee. O de que cualquier situación imprevista te lo haga a un lado, te lo minimice, te lo cierre, te lo destruya. Y ahí es donde viene la segunda crisis de Isaac. Porque él empezó a producir, dice, en el valle de Gerard, en la tierra de Gerard, pero ¿qué sucedió? Vinieron otros y les taparon todos los pozos que eran de Abraham su padre. Él era una persona que tenía mucho dinero, él era una persona que tenía mucha influencia, pero sin embargo tuvo que comenzar desde cero. A pesar de que su padre tenía mucho dinero y muchos bienes. Entonces, quiero que sigamos leyendo la Escritura. Dice, ¿no? En la primera crisis, Isaac sembró en una tierra y cosechó aquel año, ciento por uno, dice, ¿no? Y le bendijo Jehová, el varón se enriqueció, enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo ato de ovejas y ato de vacas y mucha labranza y los filisteos, ¿qué dice? Le tuvieron envidia. Versículo 15. Y todos los pozos que habían abierto a los criados de Abraham su padre en sus días, es decir, lo que a él le correspondía por herencia, fueron, ¿qué dice? No, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Circunstancia imprevista. Abraham nunca pensó, o de repente quizá lo pensó, ese era el riesgo de que otros podían estropear su oportunidad de producción. Pero sin embargo sucedió, se lo taparon, se echaron a perder. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Entonces dijo Abimelec, Isaac, y mira, el rey de los filisteos le dice, ¿no? Apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Es decir, que nosotros tenemos siempre enemigos contra cualquier oportunidad de producción con riesgo en nuestra vida. Siempre hay enemigos, siempre hay enemigos. La iglesia del siglo XXI a veces piensa que puede hacer muchas cosas y que nunca va a pasar nada malo, que todo va a pasar bonito, que todo es una vida color de rosa o de florecitas. Siempre hay un riesgo y nosotros tenemos que estar preparados, ser conscientes del riesgo que tomamos al tomar muchas decisiones. Yo tengo que ser consciente, la vida misma es un riesgo. Si tú pisas por un pavimento mojado te puedes caer y te puedes romper los huesos. Es un riesgo, siempre hay un riesgo, pero nosotros tenemos revelación para caminar con prudencia y tomar buenas decisiones. La tercera crisis, ¿por qué estoy nombrando esto de los tres y los cuatro? Vamos a ver al final, tú eres muy poderoso, ahí estamos con el logos. Tercera crisis, los filisteos le tuvieron envidia y lo echaron de Gerard. Es decir, mira, todo lo que él tuvo que hacer no le salió con su padre porque su padre tenía dinero, fue enviado a otra tierra que no conocía, empezar de cero, empezó a producir y los envidiosos le cerraron y lo botaron encima de esa tierra. Lo echaron, dice del Valle de Gerard, continúa en el versículo 17, e Isaac se fue de allí y acampó en el Valle de Gerard y habitó allí. Ya no estaba en Gerard, que era donde más oportunidad había, se fue al Valle de Gerard. Del Valle de Gerard representaba quizás menos oportunidad para él. ¿Qué dice? 18, a ver todos juntos leyendo. Pues había llamado, es decir, se tomó la molestia de volver a intentarlo, lo volvió a hacer. Dice, pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, mira, quiero que lo que sepas, anótalo esto, tuvo que volver a abrir los pozos de su padre Abraham, tuvo que trabajar nuevamente duro, desde cero, iniciar desde cero, comenzó desde cero para buscar, ¿qué? Agua, el agua genera vida, el agua genera sustancia, sustento, nuevamente tuvo que buscarse el sustento que genera los ingresos, pero también el agua es la revelación. Cuando uno busca primeramente el agua, que es la revelación, va a haber el sustento. Yo no entiendo a veces por qué es que hay gente que anda tan dormida en una congregación, que solamente está llenando un lugar en el espacio y le falta el agua, pero sin embargo no sale a buscarla, no tiene hambre, no tiene sed. ¿Por qué es que tú estás en una necesidad? Ah, ya lo voy a hacer fluye. ¿Por qué es que hay gente que tiene tanta necesidad en una congregación, pero no se esfuerza por conseguir el sustento? ¿Por qué no se esfuerza por buscar el agua? El agua es la revelación. Si uno dice que es creyente, lo primero es la revelación para saber qué es lo que debo o no debo hacer. Pero yo digo a veces, iglesia del siglo XXI, te quejas, te sientes mal, tienes un problema, tienes una incomodidad, pero lo primero es la revelación. Juan Francisco, Juan Penchito, no podrás resolver tu problema, el pastor tampoco, porque ellos también tienen sus necesidades. La revelación es la que te va a sustentar porque ese es el agua. Si quizás has sido minada aparentemente por otros, ¿por qué no sales a nuevamente a abrir un pozo? La responsabilidad no está en que el Señor va a hacer aparecer algo, sino en que tú te muevas. Esa es la realidad y tú lo puedes asociar con cualquier cosa. Hermano, ¿me estás condicionando o no? Porque eso es lo que yo tengo que hacer primeramente. Tengo que buscar agua. Para dar de beber. ¿Amén? Volver a abrir un pozo cegado o lleno de tierra no es la esperanza de volver a encontrar agua tampoco. Aunque sí también lo es, pero no necesariamente. Porque, mira, en los pozos cuando son llenados de tierra, no necesariamente vuelve a aparecer agua porque ya están estropeados. O sea, no hay una esperanza de que necesariamente sí te van a salir bien las cosas, esta vez porque también hay un riesgo. La vida es una oportunidad de producción, pero con siempre hay un riesgo, hermano, en todo. Y entratelo en tu casa, en todo hay un riesgo. Y acá vamos a marcar la diferencia, mira. pero Isaac sabía que tenía un significado espiritual el hacerlo. Isaac sabía que había un significado espiritual de volver a abrir los pozos, de volver a intentar buscar la fuente de su producción. esta es la tierra de las oportunidades, constantemente hay oportunidades, pero la falta de revelación ¿qué es lo que hace? Que no alcances lo que tanto estás soñando. Escúchame en el nombre de Jesús ¿qué es lo que sucede? Que las oportunidades están ahí, pero por falta de revelación nosotros no las hemos sabido aprovechar. Por eso es necesario primeramente buscar el agua. Primero es la revelación. Tiene que haber revelación. Hermano, ¿tú qué haces en un cerro perdido? Yo no me voy a un cerro perdido, yo busco el agua. Porque a mí nadie me va a resolver mis problemas, a excepción del Señor. Y en Él es el que yo necesito dame una solución, la necesito ahora. Y si no me lo das igual yo estaré acá todo el tiempo hasta que algo me digas. Es cuando viene la cuarta crisis. Cuando Isaac abre los pozos del Valle de Gerar con todo derecho porque eran de su padre Abraham, dice, salen a reclamar y a generar contienda a los pastores del Valle de Gerar. Si tú ves este versículo dice, ¿no? Los pastores de Gerar dicen, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, ya estamos en el Valle de Gerar. Entonces Isaac nuevamente dice, bueno, habrá que volver. Y cavan, y de nuevo sacan y encuentran agüita y vienen los pastores del Valle de Gerar y le dicen, ¿sabes qué? Esta agua no es tuya, no te pertenece, por acá hay un problema. Entonces, ¿qué dicen? Viñeron con los pastores de Isaac, dice, ¿no? Agua es nuestra. Pero Isaac, ¿qué dice? Por eso llamó el nombre de ese pozo Ezek, porque habían altercado con él. Ezek significa contienda. Sale de un lugar a Isaac, intenta prosperar, se levanta, le envío de los fisteos, vuelve a hacer, levanta los pozos y se levanta la gente y le quita esos pozos aparentemente. Isaac dice, ya, déjenselo, déjenselo. Y generan contienda. Ezek significa contienda. Cuando uno se levanta y busca una oportunidad de producción con riesgo, también siempre se va a generar contienda con gente que no cree lo que tú estás creyendo. Isaac no tenía oportunidad en un valle que no era el suyo, pero sin embargo, el Eterno le había soltado una palabra, le había dicho que él iba a ser prosperado en esa misma tierra, ¿no? Entonces, Isaac andaba con la revelación y lo hacía. No le resultaba, no le resultaba, pero lo volvía a hacer. No le resultaba, pero lo volvía a hacer. Si no le salía en una, lo hacía con otra. Si no le salía con otra, lo hacía con otra. Si no le salía con otra, lo hacía con otra. Porque él tenía la mentalidad, la revelación. No era su valle. No tenía incluso la oportunidad porque no le pertenecía a ese valle, sino a esos pastores. ¿No? Lo visible demostraba una cosa adversa, contraria, molesta, etcétera. Pero la fe revelada que es Cristo mismo siguió moviendo a Isaac a abrir otro pozo. Ese significa contiende y altercado. Porque es que Isaac fue y lo intentó de nuevo. Isaac hubiese dicho, ¿cómo te enseñaron? Tú me has dicho que vas a prosperar. Ya que tanto tiempo, me pare, me lloran y hambruna. Yo soy hijo de y hambruna. Me voy a un valle y me mandan a pelar papas. Ahora, háblame otro pozo y dice, encima que mío, encima me lo reclamo y me lo quita. Él no podía decirlo. ¿Por qué es que seguía intentando? Porque él tenía un entendimiento, una revelación de que de todas maneras iba a ser prosperado. Hermano, amado, quizás el día de hoy hay muchas cosas que a ti te demuestran algo que es contrario. Quizás a ti te demuestra que no va a salir, que no va a ser, que no está funcionando. Pero si tú tienes una revelación específica, una palabra de parte del Señor para algo específico, mantente en eso porque solamente estás viendo una parte nada más, un proceso. Vamos a seguir con eso. Por eso que le he puesto primera, segunda, tercera, mira, vamos a ver. Volvió a abrir el pozo de las oportunidades. Amados, el pozo significa oportunidad. si estás afuera del pozo, puedes sacar agua para ser productivo y otros me dirán, hermano, pero yo estoy hasta las patas, estoy completamente hasta el cuello, estoy dentro del pozo, no puedo salir del pozo. Unos tienen la oportunidad de hacer algo que parece que algunos no están entendiendo por ahí. Pongan atención. Algunos tienen aún el chance de poder sacar agua del pozo, ¿qué decir agua del pozo? Que aún pueden invertir en alguito o hacer alguito y aún así se pueden mover, pero hay otros que están metidos dentro del pozo que ya, como decir, no tienen opción para nada. Cero, están hasta allá, no ya, están dentro del pozo. Estar dentro de un pozo, ¿sabes qué significa? Que no tienes oportunidad de vida, que ya, hasta ahí nomás, o no. Los pozos no son dos metritos, los pozos son cosas ondas dentro de la tierra, hasta el fondo, como dicen, tocando fondo, ¿no? Estoy tocando fondo porque realmente está tocando fondo. Mire, ¿y qué dice? Pero hay muchos que están dentro del pozo, a ellos es necesario sacarlos con el mismo pozo. No me has escuchado mal, aquellos que están dentro del pozo, es necesario sacarlos con el mismo pozo. Hermano, ¿qué me estás diciendo? si tú estás metido en el mismo pozo, se te puede sacar con ese mismo pozo. entiéndeme en el nombre de Jesús. ¿Cómo es esto? Para salir de hoy un pozo, hay que creer que lo que nos está conteniendo o deteniendo o estorbando es la misma oportunidad para salir a la libertad. La misma desgracia que tú puedas estar teniendo el día de hoy, sea lo que sea, es tu misma oportunidad para que salgas de ahí. Entiéndeme, esto yo no lo he pensado. El mismo pozo, lo que ahorita te tiene ahí, es tu misma oportunidad para que tú puedas salir a una nueva dimensión. Tanto como el que está fuera del pozo recogiendo su sustentito, el que está adentro también tiene un chance. Es que su mismo pozo lo va a dimensionar, lo va a sacar. Es la misma oportunidad la que tú tienes enfrente de ti, sino que a veces uno piensa que está enterrado, pero no piensa que eso que tiene es su oportunidad para hacer algo diferente, para salir. Es el momento, es la circunstancia adecuada, la crisis. Voy a tomar un poquito de agüita mientras se relaja. Para que tú puedas salir del pozo, tienes que creer que ese pozo lo que te está estorbando, lo que te está conteniendo, lo que te está fastidiando, lo que parece que es lo peor para ti, es tu misma oportunidad para que salgas a una libertad. Si tú no estuvieras en ninguna parte no habría sentido para tu vida, pero si estás en ese lugar donde necesariamente tienes que salir, eso es tu oportunidad para que salgas. Pero el que no tiene oportunidad de nada, o sea, no pasa nada, hacia dónde va, que tiene, hay muchas personas que me decían, sabes que Juan Francisco yo tengo esto, yo tengo el otro, yo tengo por acá, por allá, es la misma oportunidad lo que te está pasando, porque muchos no van a doblar rodillas o no van a buscar al Señor si no están viviendo lo que están viviendo ahora. Escúchame en el nombre de Jesús, todo lo que está pasando está bajo control. Hermano, tú no eres nadie para decirle sí, porque es un mensaje que te estoy trayendo, no es algo que yo humanamente te podría decir, porque conozco también a veces la situación en la que vivo, y te podría ser la persona quizás menos indicada, pero te estoy diciendo algo que viene de parte del Señor y el mensaje es que todo está bien, todo está bien, hermano, no veo, todo está bien, no necesariamente tendré que ver alguna circunstancia que parezca, porque las circunstancias solamente son ilusión, no es necesariamente lo que uno es, a veces lo que ve, no necesariamente, como les decía al inicio, mira, Abraham, el padre de todas las naciones en un tiempo de hambruna y de escasez, Isaac, el hijo de la profecía, no es en tiempo de escasez, pecaron, andaban en iniquidad, claro, una parte sí, pero no estaban ellos quizás como otros, estaban en un proceso para salir de iniquidad, estaban en un proceso para alcanzar la gloria del Señor, ser prosperados, ser bendecidos, pasaron a una nueva dimensión, pero ellos también tuvo que venir ese tiempo, era necesario, y hubo en el instad por el pozo, porque otros dijeron, no, este pozo también es de nosotros, que no se han trabajado, a pesar de que habían abierto a los criados, quizás no era la tierra, pero los pozos los habían hecho los, no, los de los pastores de ahí, de Gerard, y esta vez le puso por nombre Sidna, y Sidna es enemistad, y Isaac dijo, ay no, ya no va a hacer nada, ya, entonces dice, y abrió, abrió otro pozo, y pozo es oportunidad para prosperar, para progresar, para salir, dice, y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre, Sidna, ese veintiuno, y el veintidós dice, síganme con la escritura, y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, esta es la sexta crisis, no riñeron sobre él, y llamó su nombre, Rehobot, que quiere decir, lugar, y amplio, espacioso, y amplio, lugar, espacioso, y amplio, ¿no? Salieron de la prisión, de un pozo, a un lugar, amplio, y espacioso, Rehobot, y dijo, como no riñeron sobre este pozo, dijo Isaac, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra, no era necesariamente, que le estaba yendo Isaac, acabe bien las cosas, para que él diga, ah, el señor me bendijo, no, 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 la promesa de sustento, de fructificación, de multiplicación, de tener ahí una economía, algo que es financiero, sustento, recurso, era simplemente, que había abierto un pozo, pero no necesariamente, que había agua, cuando la gente caga un pozo, no necesariamente, es que encontraba el agua ahí, sino que el agua, en algún momento determinado, empieza a filtrar el subsuelo, ellos podían cagar un pozo, y de repente no les salía, cagan otro pozo, y no les salía, cagan otro, y de repente sí les salía, o como también no, porque el agua se filtra, y recién empieza a subir el pozo, Isaac no encontró en este pozo agua todavía, pero que dice el escrito, en el versículo 22 dijo, simplemente porque no hubo contienda, no hubo problemas, él bendijo al señor, y dijo, este pozo, Rehobot, lugar espacioso, y amplio, libertad, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra, y de allí subió a, Berseba, vamos a ver, en qué significa Berseba, y se le apareció Jehová, aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios, de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia, por amor de Abraham, mi siervo, y Isaac le estaban saliendo, aparente malas cosas, malas cosas, malas cosas, malas cosas, intentaba, malas cosas intentaba, malas cosas intentaba, y le daba por un sitio, y le daba por el otro, y no le salía, y le sacaba por otro sitio, y no le salía, y el señor nuevamente, se le presenta y le dice, yo te voy a bendecir en esta tierra, yo te voy a prosperar en esta tierra, el señor dice algo, a veces, completamente distinto, a lo que nuestra situación, nos está mostrando, pero es para aquellos, a quienes él ha decidido, mostrar y moverse en eso, mira hermano, como te dije al inicio, si tú tienes una mente carnal, esto es un palabra baratas, no va a servir, tú vas a salir afuera, y tu realidad es la misma, pero si tú tratas de sumergirte, abandonarte, hundirte, y meterte al Espíritu de Cristo, esto quizás te va a abrir, una puerta nueva, las cosas en la iglesia son así, o es una mente carnal, o es una mente del Espíritu, si tu mente carnal te dice, no se puede, entonces no se puede, se acabó, muérete entonces, pero si tú decides, abandonarte en el Espíritu de Cristo, y quieres creer la palabra, que no es mía, el Espíritu que se está ocultando, hay una oportunidad, a pesar de lo que te muestran tus circunstancias, te vas a sumergir, y vas a comenzar a salir, en el nombre de Jesús, no fue Juan Francisco, el que sustenta todas las cosas, es el creador, el que da la oportunidad, de la producción, es el creador, pero si tú lo ves Isaac, nunca dijo, ay no me, ay por qué salió de esto, y ahora qué voy a hacer, y ahora qué voy a hacer mañana, qué va a pasar de este pasado mañana, no sé qué voy a hacer, Isaac agarró, dijo, no me salió con esta, irí, y lo intentaré con otra, no me salió con esta, lo intentaré con otro, porque el Señor ha dicho, yo no sé de dónde, pero Él me dijo, no necesariamente quiere decir, que lo que ha pasado, que esté mal, por eso Él me dijo, todo está bien, pero es muy importante, que tú sepas buscar agua, para que tengas revelación, sea lo que sea que hagas, aún hasta para congregarte hermano, tienes que tener revelación, si quieres seguir contaminándote, o si quieres tú salir a algo diferente, que sabes que hay, más allá de lo normal, de un estándar, o de las cuatro paredes, que te enseñaron el versiculito X, y el versiculito Z, tú tienes que buscarlo, porque solo es con el agua, de la revelación, que hay sustento, el sustento es pan, y tiene que ver, les dije en el discipulado, en el reino trabajamos con revelación, y con recursos, no solo es palabra, 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 sino también son recursos, tiene que haber, tiene que jugarlo, de alguna manera, si no me sale con una, iré y me saldré con otra, porque la revelación es una sola, pero yo tengo que buscar las oportunidades, tengo que verlas, y la revelación, escúchame hermano, la revelación va a salir, dentro de ti, para que tú sepas, qué es coger, qué ver, qué es necesario, qué es donde podrías meterte, eso es, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, como les dije, la meta carnal, palabras, el asiento calientito, salimos, la misma situación, yo no quiero la misma situación, por eso yo mismo, estoy decidiendo creer esto, muchos de los que están acá saben, muchas cosas que han pasado, o no, Isaac no encontró agua en este pozo, y decir nada, le aseguraba que iba a llegar agua allí, sin embargo, el hecho de haber avanzado, a otra dimensión, donde ya no había estorbo, o que el mismo estorbo, él ya lo había pasado por alto, lo había procesado, a veces uno se queda, en lo que pasó, y piensa que todo el mundo es ahí, esto me pasó, y esto fue ahí, a veces y ahí nomás se queda, que no se da cuenta, que simplemente es una parte de un todo, es un proceso, procesos, y se lo entendió, sea lo que sea, todo, que haya pasado, si no tienes revelación, vas a estar dando vueltas, si tienes revelación, tú lo vas a considerar como proceso, si hay revelación es proceso, si hay revelación es proceso, y los procesos me llevan a la gloria, y los procesos me llevan al objetivo, si no que hubiese pasado, con la misma iglesia cristiana, durante mucho tiempo, ¿qué pasó?, se inició también una buena plataforma, con Éfeso, con Esmirna, con Pérgamo, y habían señales, el apóstol Juan, se ponía a dar delante, el templo de Diana de los Efesios, y se caía el templo, y mataba a los sacerdotes, solo por una oración, pero que sucede en la iglesia, del siglo XXI, que está a veces, aletargada, a veces dormida, muchos dirán, entonces no funcionó, no, son procesos, son procesos, son procesos, todos tenemos que pasar procesos, el que no pasa procesos, no está haciendo nada, el que no pasa procesos, no está pasando nada, el que pasa procesos, es una persona, que va a llegar a ser madura, que va a llegar al estatuto, del varón perfecto, que es Cristo, el que pasa procesos, el que pasa procesos, si tú tienes un proceso, la vida te tiene una cachetada, estás pasando procesos, pero tienes que tener la revelación, de estar plantado, en que el Señor ha dicho, que aún así, con todo eso, Él ha de prosperarte, aún así, Él ha de prosperarte, por eso no es que hacemos un cultito más, por eso es que esta no es una renuncito más, tiene que haber revelación, a mí me tiene que infundir su aliento, me tiene que dar vida su agua, para que sepa que yo tomar, que no hacer, qué hacer, el agua, de vida, que es la revelación, la sexta crisis, el número seis, si te das cuenta, contando, habían como cinco crisis antes de esta, pero la sexta crisis, ya hay como que, igual que en los siete días, de la creación del Génesis, tú ves ahí, creo en el primer día, en el segundo día, cuarto día, quinto día, sexto día, creó al hombre, en la sexta crisis, que hizo Isaac, ya estaba en otra dimensión, él no vio todavía su bendición, porque no había agua en sus pozos, pero sin embargo, ¿qué hizo? Versículo 24, dice que el Señor se le apareció, y 25, y edificó allí, vamos, versículo 25, y edificó allí, tienes que leerlo, y edificó allí un altar, Isaac no fue bendecido, ese rato, para levantar un altar, hay muchos que a veces, estamos esperando, que las cosas nos salgan bien, para que nosotros, llegamos, y levantemos un altar de adoración, un altar de bendición, un altar de honra, sin embargo, Isaac ya tenía la revelación, esa revelación, es eterna, es perdura, miren, agradeció al Eterno, porque esas crisis, lo habían formado en el reino, él no vio la bendición todavía, sea de cualquier tipo, pero alabó, dice, adoró, y más que todo, en un inicio, lo había entendido, escúchame, no es la palabra de Juan Francisco, si él ha dicho, que todo está bien, todo está bien, yo mismo me siento, y digo, yo creo, que todo está bien, a pesar, que todo lo que ha pasado, lo que se ha levantado, en mi vida, lo que me ha llevado, a la depresión a veces, ha sido como un estorbo, quiero creer, y me esfuerzo en creer, que todo está bien, porque sé que lo que yo crea, eso voy a traer, y eso a mí me va a perseguir, ya no son palabritas, le había sido revelado, dice, que él siempre había de ser prosperado, en medio de la crisis, si Isaac, siempre iba a ser prosperado, ¿por qué no nosotros? ¿cuál es el Dios al que creemos? ¿cuál es el Padre que tenemos? Siempre habremos de ser prosperados, dice el Señor, siempre, quizás no resulte una cosa, pero yo voy a ser como Isaac, me malograron mi pozo, voy a levantar otro pozo nuevo, voy a levantar otra oportunidad nueva, yo voy a salir a buscar mi oportunidad, no me voy a quedar, porque le ha dicho que voy a ser prosperado, no quiere decir que cometiste un error, no quiere decir que estaban malas cosas, es parte del proceso, sé hombre, sé hombre, párate en el nombre de Jesús, tú eres valiente, tienes brazos, tienes piernas, el Señor te ha dado más que eso, lo puedes hacer en el nombre de Jesús, versículo 22, y comienza a subir, y comienza a subir, dice que Isaac levantó un altar, invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los pozos, los siervos de Isaac, otro pozo, pero en el anterior nada, pero no hubo problemas ya, pero en esto levantaron otro pozo, ese es el loco pozo, ese es Isaac, el loco pozo, abrió un pozo, no le salía, abrió el loco pozo de Isaac, porque abrió un pozo y no le salía, puro pozo, ¿no? miren, Isaac entendió, le fue revelado el motivo del todo, el cómo del eterno, el cómo del eterno, el cómo del eterno, a veces uno piensa, es así, parece así, le meto aquí, le pongo aquí, y no es así, el Señor viene al cómo, y lo pone de otra manera, el cómo del eterno, él lo entendió, si no se hubiese amargado, si no se hubiese desgraciado la vida, si hubiese frustrado, si hubiese frustrado o no, un hombre que intenta, estudia una cosa acá, una carrera, y no le sale, estudia otra cosa acá, y no le sale, pone un negocio acá, y no le sale, invierte su dinero acá, y no le sale, ¿estaba frustrado? ¿podría estar frustrado o no? ¿sí no? ¿pero qué hizo? Te ponía, él le ha dicho, él le ha dicho, no sé cómo, pero él le ha dicho, ahora no, ahora tampoco no es de que, el Señor ha dicho que va a prosperar, y todavía no, no, es una revelación personal, es una revelación independiente, y es progresiva, es progresiva, miren, esa que entendió, le fue revelado, el Padre se le apareció, en el versículo 24, dicen, y una vez que se le apareció, la luz del Señor, para confirmar su palabra, Isaac edificó un altar, al Eterno, es decir, diezmó, ofrendó, ofrendó, plantó su tienda, se afirmó, creyó, se estableció, en esa revelación del Padre, y luego abrió otro pozo, como les decía, ¿no? ¿saben cuál es ese pozo? La Biblia no dice, mira, la Biblia no dice, que le pusieron tal nombre, ¿sabes cuál es ese pozo, que él plantó? El pozo de la revelación, el pozo de la revelación, porque ahí es donde lo entendió, el pozo de la revelación, por eso es que ahí edificó un altar, tú tienes que edificar altar, sembrar, dismar, pactar, ofrenda, y tú vamos a meterle con eso de las ofrendas, cuando haya revelación, porque si a veces lo sueltas donde sea, entonces no pasa nada, tiene que haber revelación, tiene que haber agua, tiene que haber sustento, mira, por eso te digo, si está hablando el Señor, entonces la palabra que fluye, fluye la palabra, abre el pozo de la revelación, una vez, mira, estamos subiendo, una vez abierto este pozo, que no dice, no dice su nombre, pero es el pozo de la revelación, donde fluye el agua viva, del eterno, vinieron sus enemigos, en busca de paz, sus enemigos, son aquellos, que le han hecho la vida molestosa, que fueron tu estorbo, todo aquello que a ti te ha fastidiado, te ha molestado, te ha incomodado, te ha robado, te ha quitado, que ha sido tu enemigo, cuando haya revelación, ya nunca más será tu estorbo, mira, lo vinieron, dice la escritura, no me lo invento yo, versículo 26, vamos a la escritura, y Abimelec vino a él, desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y Ficol, el capitán de su ejército, los filisteos, que dijeron, lágrate de nuestra tierra, tú eres un hecho de uno, y lo votaron, y lo mandaron sin nada, y Isabel dijo, ¿por qué han venido a mí? Me han aborrecido, y me han echado entre ustedes, ¿no? Ahora que me han votado, ahora sí, ¿no? Y luego dijo, y ellos respondieron, este, mira, pues Isabel, hemos visto que Jehová está contigo, ¿no? Y dijimos, ahora, haya juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, yo, 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 la verdad, no te lo puedo decir humanamente, pero sé, solo sé, que en Cristo, todo aquello que ha sido tu desgracia, no ha sido nunca tu desgracia, solo ha sido parte del proceso, ¡Aleluya! Solo es parte del proceso, hermano, a veces uno mira como hormiga, y la hormiga es chiquitita, y mira de frente, y dice, ¡uh, el camino es largo! Entonces nosotros tenemos que ver visión del Eterno desde arriba, es corto, se va a alcanzar, no hay algo que no puedas lograr en Cristo, sí se puede, hermanos, no es un mensaje motivacional, porque ustedes saben que yo les doy palo cuando es palo del Señor, no es motivacional, miren, dice que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado dinero a honrarlo, lo que aparentemente es una desgracia para ti en Cristo, viene a ser después tu honra, porque tienes el orgullo, y tienes toda la autoridad de decir, yo le he pasado, yo le he pasado o no, yo lo he vivido, estaba en un hueco, pero ahora he salido, tienes un testimonio, es la oportunidad, es la oportunidad, dice no, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová, al inicio lo aceptaron a Isaac, iba a prosperar, no, no lo aceptaron, iba a prosperar todo bien, pero ahora sí, ahora sí eres bendito de Jehová, miren, entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, Isaac lo despidió, ellos se expieron de él en paz, vamos a dejar el 32 ahorita, para terminar, y, capítulo, versículo 32 dice, en aquel día, sucedió que vinieron, ya lo entendieron por ahí, amén, que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas, acerca del pozo, que habían abierto, y le dijeron, ¿qué? 15 hemos hallado agua, no le salió con una, no le salió con otra, no le salió con otra, no le salió con otra, ¿cuántas crisis hemos leído? 6, hasta el 6 terminó su periodo, como hombre Isaac, pero después del 6, viene el 7, el 7 es el día del Señor, el número del Señor, representado, tú puedes estar haciendo, como humano hasta tu día 6, y está bien que lo hagas, porque recién vendrá tu día 7, tu 7 vendrá, y ese será el pozo de la revelación, personal, para tu vida, y vendrán y dirán, hemos hallado agua, y hallar agua es, recursos, sustento, revelación, vida, el Señor no trabaja solo con palabras, trabaja con cosas reales, pero tiene que haber revelación, si no hay revelación, no pasa nada, la revelación, ¿sabes qué implica? te lo explico, algo sencillo, que tú creas a eso, ¿verdad? la revelación implica que tú lo creas, a veces uno dice, creer es, sí, 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 ¿no? pero creer realmente que tú, y esa, hacerlo tan tangible, es decir, acá yo creo que tengo, a ver, pues 100 dólares, ¿no? acá en el aire, entonces tú creas que realmente estás, ya por tocarlo, y lo estás, estás viendo, o sea, que estás completamente convencido, completamente inundado, metido, en lo que estás creyendo, que seas absorbido, por la revelación, en otras palabras, que no sea solamente algo que toque tu alma, sino que sea algo de lo que completamente estás convencido, y que te está llevando a obrar, hay muchas personas que yo he visto que están completamente convencidas de algo, y se meten en eso, y lo hacen, y lo llevan a cabo, y les da resultado, quizás no la primera, quizás no la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hay unos inconversos, conocemos historias de gente inconversa que ha hecho de todo, pero en una le salió, nunca dejes de intentarlo, y no dejaremos, yo tampoco lo voy a hacer, en Cristo tu pasado, solamente ha sido, va a ser algo que ha formado parte del proceso, de gloria, que es en Cristo Jesús, luego vinieron a los criados, y le dijeron, Isaac, hemos hallado agua, versículo 32, vamos a terminar, por eso le llamaron a ese lugar, Isaac le puso, Seba, ¿sabes qué significa Seba? Yo no sabía, mira, el Señor me ha hecho ponerlo, a primera crisis, segunda crisis, ¿sabes qué significa Seba? Siete, yo no lo sabía, recién hoy día en la mañana, puse internet, y me abrió la prega, y dije, yo quiero, quiero, Seba, y seba significa siete en hebreo, ¿qué? todo respeto, y te dije, voy a averiguar, entonces no estás renegando en ese rato, Seba, dije, y era siete, y Isaac, ¿sabes qué es lo que le pone? Mira, esto es del Señor, yo creo, porque yo no me lo he inventado, no puedo, yo no puedo, te da la imaginación, y dice en el versículo 33, y lo llamó Seba, que es siete, por esta causa, el nombre de aquella ciudad es, Berseba, hasta ese día, ¿y qué es Berseba, hermano? Te lo voy a regalar, porque tú debes buscarlo, dice, Berseba en hebreo es, siete pozos, en hebreo, Berseba son siete pozos, ¿tú crees que yo me he inventado esto de la primera crisis? De la segunda, de número, de tres, de cuatro, de cinco, si tú eres que me he inventado, yo he ido al cerro, tomado tiempo, Señor, acá estoy descrito, ahí te muestro, yo creo esto, yo creo esto, Berseba son siete pozos, yo lo creo, y lo voy a hacer, y lo voy a seguir haciendo, y no me voy a morir, si no me sale con una, lo haré con otra, si no me sale con otra, lo haré con otra, lo voy a hacer, no tengo otra opción tampoco. Esta ciudad de Berseba, es una ciudad que está al sur de Israel, está ubicada a 108 kilómetros al sur de Tel Aviv, es una de las ciudades más antiguas del país existente ya en la época bíblica, actualmente es la de mayor población israelí en el desierto del Negev y capital del distrito meridional. Y dice, todo lo que había hecho, comenzó a dar fruto, y a producir nuevamente, porque él comenzó cada tiempo desde cero, no dijo, yo estoy continuando algo, no estoy continuando lo mismo, sino dijo, desde cero de nuevo, a ver, desde cero, no le salió en eso que había avanzado, desde cero, y comenzar desde cero es doloroso, es fastidioso, es hostigoso, pero lo estás intentando, lo estás haciendo. Y creo que es la oportunidad que nos da el Señor, de comenzar nuevos procesos, de comenzar y entrar a nuevas dimensiones. No necesariamente quiere decir que eso esté malo, sino que simplemente era parte de un proceso. Aleluya. Amén. Ahora, yo sé que ya se ha pasado la hora, yo no he querido extenderme, porque dije la hora, pero quiero hablarles acerca de, mientras ustedes salen a diezmar y ofrendar, no, todavía no salen a diezmar y ofrendar, vamos, vamos a romper falsos. Algunos que estamos aquí, no han estado en el discipular, porque algunos trabajan o estudian, ¿no? Porque es importante ofrendar, porque es importante diezmar. Como les decía, los chicos no vinieron, Elizabeth no vino. Cuando tú ofrendas, tú no estás haciendo millonario al pastor, millonario al profeta, millonario al hermano tal, no lo estás sustentando, cuando tú ofrendas en una revelación, lo que tú estás haciendo es traer esa vida a tu vida, traer esa sustancia que es la palabra de Dios misma, Jesús mismo es la palabra, que está sonando como palabra, y cuando tú traes una ofrenda, lo que tú estás haciendo, te estás uniendo a Él. Es decir, mira, mira, yo ya lo entendí, quiero que tú te lo comparto, mira, si tú estás en una desgracia económica, mira, mira, yo lo entendí, si tú estás en una desgracia económica, y lo estoy haciendo, si tú escuchas la palabra, el verbo, en ese rato, y tú traes tu ofrenda, tú estás saliendo de tu desgracia económica, porque tú te estás convirtiendo en el que está dando. Quizás hasta antes de ti, todos necesitaban que les den, y tú mismo necesitas, pero cuando es revelación y tú sales a dar, estás saliendo del, ¿me entiendes? Estás saliendo del que necesitaba al que da, y te aparta de lo que estás uniendo, la sustancia espiritual que es la palabra, estás transformando tu realidad en algo nuevo, ¿me entiendes? Yo ya lo entendí, a veces uno piensa que necesita, y la mejor solución, como les dije, por parte del señor, es que el pozo, es que tú estás hundido del pozo, necesitas que te saquen, pero más bien esa oportunidad para que te saquen, es la misma que tú das cuando levantas la ofrenda, ¿me entienden? Porque la ofrenda, es algo que tú no tendrías que dar, porque tú lo necesitas, es una locura, es algo que tú no necesitas, ¿sí o no? Sería una locura que te desprendas, pero esa es la oportunidad en la que tú te transformas, en el que necesitabas estar transformando, en el que ahora da, en el que ahora da, en el que ahora da, tiene que ser con revelación, amado, no puede ser de que hay, hermano, vamos a ofrendar, a la barra, salimos y damos y ahí, la misma situación y nada, tiene que ser con revelación, si yo salgo, si a mí me ha tocado la palabra, y yo sé, y yo sé, aún así esto también es otro falso que lo vamos a romper, aún así yo sé que hasta el mismo ministro, que se convierte en la palabra, yo no sé honrarlo, al igual que cuando se presenta la palabra y yo no ofrendo, falta de honra, falta de respeto, no pasa nada, pero si tú lo haces y tú te levantas, y tú lo traes, sea lo que sea, no importa, ya les he dicho, si sean 20 centavos, si es dimensional, es dimensional eso, pero si la revelación a ti te mueve, si la revelación a ti te lleva, algo se está rompiendo, estas no son palabras, palabras, palabras las encuentras afuera, te pueden decir, ya te irá bien, ya será bonito, pero si el Señor te está diciendo, no, está bien en la palabra, es la oportunidad, lo puedes hacer, comienza de nuevo, y si aún así no te funciona, vuelve a comenzar, yo creo que lo puedes hacer, en este momento, yo creo que tú lo puedes hacer, uno tiene que ofrendar, uno tiene que diezmar con revelación, si no lo haces, no es por mí, el Señor sabe, tengo brazos, tengo piernas, acá mis hermanos saben muy bien, de que cualquier cosa que se trabaja, yo no trabajo, no tengo ningún problema, si soy capaz de meterme en la tierra, me meto en la tierra, y estoy que le doy, si soy capaz de irme a la zona, me voy y trabajo, saben, que no es cuestión de eso, es algo que uno abre corazón, y te comparte, mira, dimensionalmente, si te toca para que tú te muevas, tú vas a salir, si no te toca, si no pasa nada, entonces no pasa nada, la misma palabra seguirá ahí, y te hablará de otra manera, en otro momento, y si tú no sales, si no te toca, no te toca. No te toca. No te toca. No te toca.